¿Sabes cuáles son las Akumonomi más defensivas? Pues en este vídeo vamos a tratar sobre ello, porque vamos a ver todas las Akumonomi que, para mi gusto, son muy defensivas, sirven mucho para la defensa y se centran en eso, además de en otras muchas cualidades que puedan tener estas Akumonomi. Durante toda la serie hemos visto un montón de Akumonomi, un montón de poderes de fruta del diablo, algunos muy interesantes, algunos que nos gustaría incluso consumir, algunos que dan como para hacer 50 vídeos de tops de Akumonomi, los cuales tenéis disponibles en la lista de reproducción, pero dentro de One Piece, que tiene un montón de poderes interesantísimos de Akumonomi, hoy os traigo los que para mi gusto son más defensivos, es decir, nos vamos a centrar en la parte más defensiva de las Akumonomi, en este caso de 12 frutas del diablo y sus poderes que he traído para vosotros, hay que tener en cuenta que todas las Akumonomi podrían tener un aspecto defensivo, según lo que piense su consumidor y según cómo se utilice, y entiendo que todas pueden llegar a ser defensivas, la de Shisa Clown, la de Foxy, cualquier tipo de logia te hace más defensiva frente a un adversario, pero hoy voy a traer 12 que para mi gusto sí que son defensivas, dentro de que todas las Akumonomi podrían llegar a serlo, así que bueno, voy a intentar no centrarme en las logia, que de por sí hacen a todos sus usuarios intangibles, inmunes a los golpes y por lo tanto son muy defensivas, pero voy a intentar no poner logia en todo el vídeo, a lo mejor se lo pongo una o dos, y aquí abajo estaréis viendo las 3 categorías en las que he dividido las 12 Akumonomi. Por un lado tenemos buena defensa, Akumonomi que aportan una defensa superior a la de cualquier ser humano normal, una persona que no se ha comido fruta, una persona entrenada, etc. Defensa superior, una defensa superior, está claro, a las de la columna de la izquierda, y que además ya cuenta con una habilidad que las hace bastante superior a lo normal, a ser más defensivo que lo normal, a tener más defensa, dureza o quién sabe qué cualidad, ahora lo veremos. Y en la tercera columna tenemos la defensa perfecta, lo que sería para mí una gran defensa dentro del mundo de One Piece, para que puedan atacarte, para que puedas defenderte de todo y para que logres recibir poco daño. Así que vamos a comenzar con estas 3 clasificaciones, buena defensa, defensa superior y defensa perfecta. Dentro de cada clasificación no están colocadas por poder, ni por cuál es más defensiva ni por nada, simplemente están clasificadas, ¿vale? Así que nada Nakamas, comencemos. Y vamos a comenzar con la Gomu Gomu no Mi, una fruta que sí que me parece más defensiva de lo normal. Esto está más que visto y comprobado con Luffy durante toda la serie, es decir, que tu cuerpo sea de goma te hace mucho más resistente y lo hemos visto en la serie constantemente. A Luffy le da igual caer desde muy alto, recibir golpes fuertes incluso con el Rokushiki, grandes golpes, en fin. Lo único que en teoría podía afectar a este cuerpo de goma eran los cortes y las explosiones, pero más bien los cortes, al tener un cuerpo más elástico y que pueda ser cortado con facilidad. Aún así, no hay que mentir, tener tu cuerpo de goma te hace mucho más resistente y lo hemos visto con Luffy en cualquier momento, que cualquier persona le pegaba o cualquier villano lo golpeaba y se sorprendía de que tenga esa defensa y esa dureza. Por lo tanto, si eres de goma en el mundo de One Piece o haber consumido la fruta de Luffy, pues está claro que te da una defensa por lo menos superior a la de una persona normal. Luego ya entraríamos en temas de haki y tal, pero bueno, me estoy centrando en las frutas, ¿vale? Así que está claro que ser de goma, por todo lo que ha demostrado Luffy en toda la serie, te hace tener una buena defensa y se merece estar en esta parte del vídeo. Al igual que en la clasificación de buena defensa, tenemos la Shubesubenomi de Alvida. Estos poderes que son defensivos pero que tampoco son una gran locura, ¿vale? La Shubesubenomi es otro ejemplo de ello porque lo que hace es convertir la piel de quien consume esta fruta en terza y lisa. Lo que hace que cuando pegan a Alvida, en este caso que es su consumidora, todos los ataques contra su piel, contra su cuerpo, se deslicen sin llegar a tener contacto con esta. Es decir, con todo lo que atacan a Alvida no servirá de nada, es como inmune a los golpes. Evidentemente esta fruta tiene que tener algún tipo de debilidad, como por ejemplo el haki. Si te golpean con haki o con kairoseki, está claro que no podrías defenderte y tu cuerpo se irá normal, el de un usuario normal, vamos. Alvida utiliza la Shubesubenomi para poder deslizarse por el campo de batalla, al igual que eso, esquivar ataques o simplemente que los ataques no lleguen a contactarla, porque se deslizan al contactar con su piel. Y bueno, también tenemos como efecto secundario que hizo parecer a Alvida mucho más joven, bonita, y bueno, el cambio físico pues está ahí. Creo que esta Kumonomi está bien en buena defensa, te hace intocable de alguna manera, pero aún así creo que tiene que tener algún tipo de fallo, algún tipo de debilidad, porque no puede ser que te haga completamente inmune a los golpes. Así que por ahora, porque no hemos visto mucho de ella y es una fruta olvidada, pues de momento vamos a dejar en que tiene una buena defensa, una defensa superior a lo normal, vamos. Y de momento se queda en esta clasificación, la Shubesubenomi, una paramecia consumida por Alvida. Y ahora vamos con la Doru Doru no Mi, la Kumonomi consumida por Galdino, por Mr. 3, y también conocida como la Fruta Vela Vela, porque el consumidor después de comerse esta Kumonomi es capaz de crear a partir de su cuerpo grandes cantidades, vamos, cantidades ilimitadas de cera, y también fabricar objetos con ella y tal, bueno, sabemos de sobra lo que hace este personaje, y gracias a él pues Luffy pudo liberar a Ace gracias a crear una llave con esta cera y ese tipo de cosas, además de poder pelear con Magellan. Así que en esta clasificación también he querido poner la Doru Doru no Mi, que también me parece muy defensiva. Es verdad que los muros que hace Galdino o Mr. 3 con las velas, con esta cera que crea, no son irrompibles, pero sí que creo que genera una gran defensa, o sea, quiero decir, mientras que la Fruta de Alvida afecta tan solo a su cuerpo, este hombre con la Doru Doru no Mi lo que puede hacer es generar grandes cantidades, bueno, ilimitadas, de cera para defenderse a él, a otras personas y tal, así que me parece bastante más defensiva que la de Alvida y la de Luffy, por ejemplo, aunque esto no es un top, ¿vale? No están colocadas. Es cierto que tiene algún tipo de debilidad esta fruta porque los muros se acaban rompiendo con el paso del tiempo y también son débiles al calor, por lo que tenemos una debilidad en ese caso, pero quiero decir que si te enfrentas con este personaje con Mr. 3, que ya lo hemos visto en ocasiones, es complicado, pues simplemente él puede defenderse poniendo muros, defender a sus nakamas, defender su propio cuerpo, así que esta me parece una fruta bastante defensiva y que se merece estar en esta clasificación mínimo. Dejadme en comentarios si os parece defensiva o si creéis que alguna debería estar en otra clasificación o lo que sea nakamas. Vamos con la siguiente, la cual es la Togetogeno Mi de Miss Double Finger, otro usuario de Baroque Works, al igual que la anterior, Mr. 3, y es que Miss Double Finger la recordaréis por su pelo azul y porque era la nakama de Crocodile que peleaba con Nami en alabasta, por lo que parecía en ese momento de la serie tiene una Komunomi que parecía incluso poderosa y poder crear mucho daño, además de evidentemente ser defensiva, porque la Togetogeno Mi daba la capacidad a Miss Double Finger o Zala, el nombre real de la chica, de crear espinas o pinchos por todo su cuerpo. Lo que más recuerdo yo de esta señorita es que el pelo lo convirtiese de repente en espinas, ahí todo el pelo azul, que cualquier parte de su cuerpo también la pueda transformar en espinas o púas, ganando una gran capacidad defensiva, es decir, es muy difícil pegar a este adversario, sobre todo si no tienes hack y nada de eso, dejemos el hack aparte en este vídeo, porque claro, se puede hacer una bola de púas, puedes intentar atacarle y que de repente tenga púas en las manos, en los brazos, en cualquier parte que vayas a tocar al intentar golpearle, y luego ya cosas más avanzadas, como que Miss Double Finger de repente transformaba el interior de su cuerpo también en púas, convirtiendo sus brazos en mazas directamente, mazas de púas, claro. Me parece una Komunomi que podría haber tenido mucho más desarrollo y que está un poco desaprovechada, es decir, este personaje ha aparecido una vez en la serie directamente peleando con Nami, y si hubiera aparecido en otro personaje más fuerte, en otro villano y algo, creo que podría tener muchos más poderes, o al menos desarrollarlos de mejor forma. Una pena que se quedase en una pelea, en alabasta y ya está, pero bueno. El caso que me parece bastante defensiva, pero estas cuatro Akumonomi que he nombrado hasta ahora, la Gomuomonomi, la Subesubenomi, la Dorudoru y la Togetog en este caso, me parecen menos defensivas que las que se vienen desde ahora en el vídeo, así que cambiemos de clasificación para pasar a defensa superior. Y la primera Akumonomi de la que quiero hablar, bastante polémica, luego nos vamos a reír un poco también, pero es la Barabaranomi de Baggy el Payaso. Evidentemente esta Akumonomi te hace muy defensivo, y en mi opinión te da una defensa superior. ¿Por qué? Porque hay una cosa que ya hace muy bien, que no hacen las otras Akumonomi, y es hacerte inmune a los cortes. Podemos pensar que el cuerpo de Baggy va a ser menos resistente por esta Akumonomi que cualquier otro, que te la sube sube, o la Gomu Gomu, o la Togetog, vale, su cuerpo puede ser menos defensivo, pero es que lo que hace es que sea inmune a los cortes. Es decir, esta Akumonomi, la Barabaranomi de Baggy, ya te está dando una inmunidad por lo menos, a cualquier corte en el mundo. Da igual que seas Mihawk, por lo que vimos, que no vas a poder cortarle. Y todo es gracias a la Barabara. Entonces creo que, vale, el cuerpo de Baggy no cambia hasta hacerse totalmente defensivo. Sí que es verdad que estos poderes le permiten esquivar mucho los ataques, sorprender, y de alguna forma ser defensiva, todo depende de cómo lo interpretemos, pero sí que es verdad que le dan una inmunidad completa a los golpes, y eso no se lo quita nadie. Su cuerpo no se convierte en ningún elemento como una logia, no se convierte en goma, ni se hace deslizante como el de Asume Subnomi, pero bueno, ya te estás ganando de alguna forma ser inmune a cualquier espadachín y sus ataques, así que bueno, para mí eso es una defensa superior, porque al menos hay una cosa que hace muy bien, y se merece estar aquí, claro. Otra paramecia más, así que pasamos a la siguiente, que también es paramecia, y sería la Supa Suponomi, si por el nombre no lo recordáis, es normal, yo soy un enfermo, recuerdo muchísimos nombres de frutas, pero si no lo recordáis, la Supa Suponomi fue consumida por Mr. 1, el adversario de Zoro en Alabasta también, al igual que hablábamos antes de la adversaria de Nami, Death Bones, Mr. 1, la Komonomi del acero, que te permite convertir todo tu cuerpo en acero, y además, tornar tu cuerpo en cuchillas, navajas, cuchillos, lo que quieras llamarlo. Una Komonomi que ya vimos de sobra, que era muy, muy peligrosa, la primera vez que ves esto en la serie, pues parece que Zoro se está enfrentando a un tío que es muy peligroso, que le puede cortar en cualquier momento, y que está claro que le puso las cosas muy difíciles. La Supa Suponomi, que me parece una Komonomi muy interesante, y si hablamos de su capacidad defensiva, pues creo que está claro, que por lo que vimos al menos en el momento de la serie, con Zoro peleando contra él, si no eres capaz de cortar el acero, no puedes hacerle nada, así que para el nivel medio y bajo de espadachines eres casi inmune, prácticamente. Zoro es especial y se hizo más fuerte durante la pelea para poder derrotarlo, si no, no podría haber cortado el acero, y para adversarios más débiles que tenga en Mr. 1 también, sean espadachines o no, pues su cuerpo es de acero directamente, o su cuerpo, vas a atacarle con todas tus fuerzas, se transforma en una navaja, en lo que sea, con un gran filo, y te vas a cortar en lugar de hacerle daño, así que bueno, me parece una Komonomi muy defensiva, al igual que sigues de doble filo, y nunca mejor dicho, porque también parece muy agresiva, muy ofensiva, y que puede causar mucho daño a sus rivales. Me gustaría mucho ver más de esta fruta, esperemos que Mr. 1 siga con Crocodile por ahí, pueda aparecer de nuevo y mostrarnos lo que pueda hacer con su fruta, porque vamos, me parece un concepto que no tiene que desperdiciarse, al igual que he dicho antes con la Togetogeno Mi de su excompañera Miss Devil Finger, así que en defensa superior, para mí al menos, debe estar aquí la Supa Supa No Mi. Y vamos con la siguiente, que es un poco de broma, ¿vale? Pero quiero que entendáis por qué la pongo, porque sí que me parece una defensa superior, ¿vale? Al igual que he dicho que la de Baggy hace algo muy bien, y luego tiene carencias, pues vamos con la Yomi Yomi No Mi de Brook. No quiero tomaros el pelo, simplemente es una broma, bueno, broma, que me apetece ponerla, ¿vale? Me parece curioso pensar en que la defensa de Brook es buena, quiero decir. A ver cómo lo digo. Por un lado, tenemos que, claro, cuando se transforma el espectro, lo que hace Brook después del timeskip y todo eso en la isla de Jojin y tal, cuando saca su alma de su cuerpo, en ese momento su alma parece completamente inmune a cualquier tipo de ataque y tal. Bueno, si le ataca Big Mom con su Soru Soru No Mi, pues vale, quizás Big Mom pueda matar a Brook cuando está fuera de su cuerpo. Pero de normal, el resto de seres humanos, o lo que sea en One Piece, que pelee con Brook, si se encuentra con su alma, no va a poder hacerle a nada y no va a poder golpearla. Al menos eso pienso yo, vamos, sería inmune a cualquier ataque. Pero aparte tenemos que la Yomi Yomi No Mi te hace inmune a una muerte. Sí, sí, ya habéis escuchado bien. Es una defensa superior para mí porque, claro, vas a tener una gran defensa. Te van a matar, pero si te matan, tienes una gran defensa porque vas a revivir con la Yomi Yomi No Mi de Brook. Así que por un momento te hace la mejor defensa del mundo, porque da igual lo que te pase, si mueres o no, que te estás defendiendo, entre comillas, y vas a volver a vivir. O sea, al menos una vez, es la mejor defensa del mundo, el mejor escudo. Aparte de hablar de eso, de que cuando Brook está fuera el alma de su cuerpo, pues es inmune a los ataques y a todo, así que no puede sufrir daño. Y por eso me parece una defensa superior. Y me parece bastante graciosa mi explicación de eso, de que, claro, si te matan una vez, pues bueno, estás reviviendo, así que esa defensa ha sido muy buena, ¿no? Vamos con la siguiente, que también me hace mucha gracia, pero esta Yomi No Mi me parece mejor que una parecida que hemos nombrado en buena defensa, y sería la Pero Pero No Mi de Peros Pero. También hay que ponerle Peros a la Pero Pero No Mi, porque, al igual que la Doru Doru No Mi de Mr. 3, pues con el tiempo, el material que el consumidor crea, en este caso Caramelo, con el tiempo se endurece y se hace muy muy poderoso, hasta el punto de que el Yerma no podía ni romperlo, estaba completamente atrapado en su mesa. Pero este material, el Caramelo en este caso, también es débil al fuego, al igual que la Doru Doru No Mi de Mr. 3. Así que, por un lado, tenemos una Como No Mi que también parece muy defensiva, que también cuenta con eso, no proteger solo tu cuerpo, sino poder crear un material que te proteja constantemente, tal y como digo, como hablábamos antes con Galdino, con Mr. 3, pero puedes proteger a mucha otra gente. Hemos visto a Pero Pero utilizar muros para proteger a Big Mom incluso. Asimismo, crearse un brazo completamente de Caramelo para poder utilizar otro brazo después de la explosión con Pedro. Tenemos el Candy Maiden, esa gran estructura gigantesca de Caramelo, que también es muy defensiva. Es decir, creo que esta Como No Mi sí se merece estar en el superior, y sí que me da la sensación de crear un material que parece algo ridículo, ¿no?, como el Caramelo y eso, pero que sí que puede llegar a ser muy defensivo, tal y como digo, pudo inmovilizar al Yerma. Crea muros en cualquier momento en un Santiamen muy defensivos, además de poder crear cualquier otra estructura. Y el Candy Maiden, que ya parece una habilidad superior con una gran defensa. Así que creo que Pero Espero se merece estar al menos aquí, en defensa superior, y que es diferente a las que estaban clasificadas en buena defensa, estando por encima. Si queréis, hacemos repaso de defensa superior, que tenemos la de Baggy, inmunidad completa a los cortes, aunque el resto, pues bueno, te sirve para esquivar. Supa Supa No Mi de Mr. 1, la cual convierte tu cuerpo en acero, y también te permite cortar, transformando tu cuerpo en filos. La Yomi Yomi no Mi de Brook, que tal y como hemos dicho, cuando está en su forma de alma, tan solo puede atacarle Big Mom en el mundo, quizás. Y puede ser inmune a los ataques, al igual que te salva una vez una gran defensa. Y por último está Kumonomi la de Peros Pero, que también es muy defensiva. Vamos con las cuatro últimas frutas Nakamas, la que sería para mí la defensa perfecta. En este caso sí que he colocado algo, y vamos a empezar por la primera, de lo que considero yo defensa perfecta, y sería la Magu Magu no Mi de Akainu. Sé que he dicho que no iba a incluir muchas Logia, si pongo Logia, puedo hacer un vídeo entero de Logia y sus capacidades defensivas, obviamente. Bueno, si queréis ese vídeo, dejar un like, o escribirlo en comentarios. La capacidad defensiva de todas las Logia, dentro de que todas pueden ser defensivas, repito. Akainu puede tornar su cuerpo completamente en lava, en magma, mejor dicho, que puede llegar a estar a grandes, grandes temperaturas, muy por encima del fuego incluso. Así que bueno, ¿qué os voy a contar? Aparte ya del aspecto ofensivo, que Oda ha asegurado que es de las Akumonomi más ofensivas del mundo de One Piece, si no la que más, pues tenemos que su cuerpo es completamente de magma. Es decir, ¿te va a costar mucho acercarte a este usuario? Nadie lo ha comentado, pero yo creo que si te acercas a Akainu cuando está transformado, deberías de sentir un gran calor además, un calor que te pueda asfixiar o hacerte mucho daño, dada la temperatura del magma. Además de intentar atacar a un tío que directamente, pues eso, es magma, es muy caliente, es muy duro, podría llegar a derretir, quién sabe, los ataques que utilices contra él, las armas que utilices contra él, mejor dicho. O sea, me parece una Akumonomi defensivamente también perfecta, por eso está en esta clasificación. Y se me hace muy raro pensar que alguien pueda dañar a Akainu aparte de lo que hemos visto de Shirohige. Aunque estamos seguros de que Sabo lo conseguirá y si no, lo conseguirá Luffy, así que bueno, tan solo hay que esperar para ver la defensa de esta Akumonomi y cómo puede ser rota si es que al final ocurre. Vamos con la segunda, la cual sería la Doku Doku no Mi de Magellan, una Akumonomi increíblemente defensiva. Lo vimos durante el arco de Impel Down Nakamas y es que claro, Magellan era un usuario que no podías tocar. Si directamente tocabas físicamente a Magellan, estabas envenenado, ibas a perder esa parte de tu cuerpo o directamente ibas a morir por el veneno. O sea, es que no hay más defensa que esa. Lo vivimos en una escena que me encanta a mí con Luffy diciendo que no podía pegar a Magellan pero que al final le pegaba sí o sí un bazooka para intentar salvar a Ais diciendo mira, si tengo que perder los brazos o las manos pegando a este usuario de veneno y con esto sacrifico mis extremidades pues lo voy a hacer porque tengo que salvar a Ais. Una escena que a mí personalmente me encantó y que habla también de esta capacidad defensiva de Magellan de la Doku Doku no Mi. Es decir, a este usuario no puedes tocarle. Hay que recordar que es para Mecia, no es Logia, pero en fin, Nakama es un usuario que no puedes tocar. O sea, ¿cómo vas a derrotarle si ni siquiera puedes tocarle? Porque en el momento en el que le toques tu cuerpo se va a envenenar vas a tener menos capacidad para moverte para poder reaccionar a sus ataques y también hay que tener en cuenta la hidra que vale, puede ser un ataque ofensivo, hay unas hidras atacándote y tal pero también puede ser muy defensivo. Es decir, Magellan ya te envenena de cualquier forma a distancia o como sea aunque sea levemente y él ya puede esperar a lo lejos con su hidra activada diciendo venga, acércate si quieres que en cuanto defensa no me va a ganar nadie. Así que la Doku Doku no Mi de Magellan una paramecia, no Logia y una de las Akuma no Mi que me parece más defensivas pero vamos, de toda la serie. Esta capacidad casi absoluta, es decir, Baggy es inmune a los cortes por lo que se sabe es completamente inmune a los cortes y Magellan por lo que sabemos es completamente inmune a que se le toque directamente. Habría que ver qué pasa con el Haki, habría que ver qué pasa si Luffy le pega con otra habilidad pero bueno, a priori no puedes tocar a Magellan y es una defensa perfecta para mí. Vamos con la siguiente dentro de esta clasificación la cual sería Nakamas, la Yami Yami no Mi, una Akuma no Mi, seguramente conocida por todos. Si estás viendo este vídeo seguramente conozcas la Yami Yami no Mi, vamos al 99% y una de las Akuma no Mi que va a acabar siendo más interesantes e importantes, me atrevo a decir, de toda la serie. Algunos ya pueden estar pensando pero Luffy no Mi ¿por qué has puesto a un usuario que cada vez que entra a pelear se lleva un hostiazo? Kurohige, usuario de la Yami Yami no Mi como uno de los poderes más defensivos con una defensa perfecta en tu vídeo y tal. A ver, pues yo me defiendo diciendo que sí, que Kurohige es una persona muy boba, ¿no? al entrar en las peleas. Kurohige, si os fijáis, cada vez que entra a pelear siempre recibe un gran golpe, pasó con Luffy, pasó con Ace, pasó con Kurohige, cada vez que Kurohige entra a una pelea es para recibir el primer golpe. Quizás esta sea una estrategia suya y está intentando parecer bobo y lo que sea y que siempre recibe un golpe y tal y que es vulnerable para luego no serlo para nada porque tenemos que la Yami Yami no Mi es capaz de absorber todo. Sobre esto se han dicho ya locuras, sobre si Kurohige puede incluso absorber la luz, podría ganar a Kizaru, quien sabe. Lo que sí que sabemos seguro es que con el Black Hole de Kurohige en teoría puede absorber todo, además de poder absorber los poderes de Akumono Mi de sus adversarios, volviendo todo una pelea mucho más ventajosa para su usuario. Así que me parece que la Yami Yami no Mi tiene una defensa perfecta, es decir, da igual lo que tenga alrededor, da igual con lo que vayan a atacarle, que Kurohige estoy seguro de que pueda hacer cualquier tipo de agujero negro de esos para absorber cualquier impacto y no hace falta que sea un agujero negro de estos gigantes como hizo en Banaro, absorbiendo todo el suelo y tal y las casas y tal. Quizás pueda hacer pequeños en sus manos para absorber golpes y quizás yo que sé, si te van a dar un puñetazo y tienes la Yami Yami haces un agujero negro pequeño en tu mano de un tamaño similar que pueda absorber incluso el impacto y quién sabe si la mano del usuario o lo que sea, quiero decir, podría tener una gran defensa que todavía no hemos visto. Por eso digo que yo creo que seguro está en defensa perfecta según mi vídeo, la Yami Yami no Mi con una gran 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 defensa pero que es una Akumono Mi de la que todavía no sabemos todo y de la que estoy seguro, vamos, podemos estar seguros todos los fans de One Piece que vamos a tener que ver mucho más en un futuro porque quieras o no, Kurohige es un Yonko, Kurohige tiene esta fruta además de la Gura Gura y quieras o no, es la Komono Mi de uno de los antagonistas principales de One Piece desde hace tiempo así que de la Yami Yami vamos a ver mucho más todavía Nakamas y vamos con otra fruta que a mi parecer merece estar en defensa perfecta y tiene que ser de las defensas más grandes de One Piece y casi es una fruta que ha inspirado el vídeo aunque casi se me olvida grabar la parte de esta fruta y es la Kira Kira no Mi una paramecia consumida por Hozu como ya sabréis el antiguo comandante de la tercera división de los piratas de Barba Blanca esta Komono Mi pues como podéis entender a nivel defensivo tiene que ser casi perfecta ya que su consumidor se puede convertir parcialmente o completamente a su deseo en diamante y en el mundo de One Piece el diamante junto al Kairoseki y también los poneclips que son irrompibles son los materiales más resistentes y duros del mundo durante la guerra de Manning Forth vimos como se desarrollaban los poderes de Hozu esta además tiene una gran fuerza física pero es que el nivel defensivo que alcanzaba utilizando su fruta la Kira Kira no Mi esta paramecia era increíble esta fruta es increíble y el nivel defensivo pues creo que solo hay una que pueda superarla y a lo mejor ni eso y la vamos a ver ahora al final del vídeo en Manning Forth también vimos como Hozu resistió un ataque de Mihawk directamente y eso habla muy bien de las capacidades defensivas de su fruta de Hozu no hemos vuelto a ver nada desde Marine Forth y Nakamas espero que se sepa más de él y de esta fruta porque no me creo que esta fruta se vaya a quedar en el olvido alguien tiene que utilizarla si uno es Hozu porque le ha pasado algo tiene que ser otro personaje pero no me creo que una fruta que estéticamente la serie se veía tan bien con ese diseño increíble se vaya a perder y no va a utilizarla nadie en el mundo de One Piece más no me creo que esta fruta le ha aparecido durante 30 episodios y nada más y sobre todo cuando se dijo cortar el diamante es decir ya se ha cortado el acero como hizo Zoro contra Mr.1 y hemos comentado antes y justo cuando Zoro derrotaba a Mr.1 le decía al otro en plan de ahora que vas a intentar cortar el diamante y eso me parece un pequeño guiño hace muchos años algo que Zoro va a poder hacer en el futuro pero para eso alguien tiene que haber consumido la Kira Kira no Mi que antes tenía Hozu o puede que el mismo Zoro enfrenta a Hozu que lo ve un poco más improbable quizás Kurohige tenga alguien en su tripulación con esta como no mi yo me sabe que sería Siryu pero bueno a ver que puede pasar Nakamas lo importante es que esta como no mi es de lo más top a nivel defensivo dentro de la serie y esperemos que vuelva a aparecer y vamos con la última fruta la número 13 que no sabría deciros si es mejor o peor que esta puede que sí que sea la mejor dejádmelo en comentarios vosotros por cual votáis una de las que yo considero la Kurohige más defensiva de toda la serie os voy a dar un momento para que penséis cual puede ser os voy a dar 20 segunditos para que escribáis en comentarios la fruta que yo he puesto como la más defensiva la última de este vídeo y mientras os di un tostón un poco interesante porque tengo que deciros que es muy importante Nakamas que dejéis un buen like en el vídeo si no YouTube deja de recomendarte da igual la cantidad de suscriptores que tengas da igual el tiempo que te lo ocurre es que debes en esto si los vídeos no tienen likes YouTube no te va a recomendar y tal es necesario que todos si os está gustando el vídeo o si os gustan otro tipo de vídeos de otros creadores dejéis un like en los vídeos porque ayuda muchísimo parece una tontería pero ayuda muchísimo no se tarda nada se queda pereza yo también veo vídeos pero no se tarda nada en dejar un like en los vídeos que te gustan apoyar el contenido del creador que te gusta dejar un like comentar compartir el vídeo con vuestros amigos no cuesta nada Nakamas y de verdad que ayudáis muchísimo a que esto siga siendo posible así que ya perdón por el tostón lo siento es necesario porque vamos cada vez es más necesario esto para llegar a vosotros y llegar a más gente que le guste One Piece pero bueno vamos con la última Kumonomi la cual es la Baribari no Mi de Bartolomeo seguro que muchos la habéis puesto en comentarios si es que queréis jugar si es que queríais hacer este minijuego mientras os daba el tostón del like y es que la Baribari no Mi tiene una particularidad al igual que la de Baggy al igual que la de Magian Nakainu y es que por lo que hemos visto en la serie y por lo que se dice las barreras que Bartolomeo crea ya sabéis que esta paramecia le sirve a Bartolomeo para crear barreras de distintas formas y tal una barrera clásica que sea un rectángulo ahí y ya está las barreras de este usuario son irrompibles completamente da igual que un Junko las atacase que no podría romperlas esto es lo que se ha dicho en la serie y es de momento lo que tenemos que creer al igual que Baggy se inmune a los cortes completamente al igual que no puedes tocar a Magian porque te vas a envenenar de momento lo que sabemos hasta ahora en la serie es esto las frutas de Bartolomeo ¿las frutas? no las barreras de Bartolomeo no pueden romperse lo que le vuelve el usuario quizás con la capacidad más defensiva de todas es decir ya hemos visto como Bartolomeo crea barreras a gran velocidad para poder defenderse de cualquier ataque incluso el ataque ese del King Punch del Isabelo que en teoría puede derrotar un Junko ese ataque y tal por lo que se dice claro luego a saber pero ese ataque se lo para Bartolomeo con una barrera como si nada y luego encima utiliza la barrera para atacar fuertemente porque claro la dureza de la barrera hace que sea más contundente su golpe también también tenemos que Bartolomeo podía infundir un puño suyo con una forma característica como del puño así como una esfera en su misma mano para golpear y golpear muy fuerte es decir quién sabe si Bartolomeo luego no podría ir en un futuro por ahí despertando la fruta o con lo que sea entrenando con su cuerpo envuelto en una barrera no te digo yo que entonces en cualquier momento pueda atacar y moverse con libertad porque tiene que cruzar los dedos con esta Baribari no Mi pero si puede volverse completamente inmune a cualquier tipo de golpe a cualquier tipo de cosa mientras tenga los dedos cruzados imaginad una barrera que le cubra todo el cuerpo sería una locura así que la Baribari no Mi una como no Mi que me encanta una como no Mi de un personaje que también me encanta Bartolomeo nos tiene que caer bien a todo el mundo sería la última de este vídeo clasificada en defensa perfecta por aquí os dejo el gráfico bueno la imagen que he hecho con las tres clasificaciones aquí lo tenéis buena defensa Gomu Gomu no Mi Sube Sube no Mi Dalvida Duruduru no Mi Mister 3 Togetoga no Mi Miss Dapplefinger luego teníamos defensa superior con Barabara no Mi de Baggy el payaso Supa Supa no Mi de Mister Uno Yomi Yomi no Mi de Brook Pero Pero no Mi de Prospero y en defensa perfecta el top del top al menos para mí podéis dejar vuestra opinión en comentarios tenemos la Magu Magu no Mi de Akainu la Doku Doku no Mi de Magellan la Yame Yami no Mi de Kurohige y la Baribari no Mi de Bartolomeo las 12 frutas que he elegido para este vídeo de Akuma no Mi más defensivas espero que el vídeo os haya encantado en serio y antes de dejar que aparez tengo que daros el tostón de nuevo para deciros lo importante que es dejar el like lo he mencionado hace dos minutos pero Nakamas va en serio habréis visto que en Youtube hay una situación un poco rara en la que canales con muchos suscriptores hace poco vi otro canal por ahí que le pasaba lo mismo y lo comentó en su comunidad y es que canales con un montón de suscriptores que llevan muchos años pues en esto y tal de repente se mueren entre comillas Youtube te castiga de alguna forma entre comillas vale no digo que Youtube sean malos y lo hagan a posta sino que el algoritmo de Youtube te castiga de alguna forma si no estás subiendo vídeos todos los días si no subes shorts si no estás muy activo entonces hay personas como yo por ejemplo que se ven perjudicadas porque ya sabéis que a mí me hace mucha ilusión hacer estos vídeos para vosotros también me ayuda a ganar algo más de dinero me lo paso muy bien y vosotros también creo pero de repente ese esfuerzo no se ve recompensado cuando subes un vídeo y luego no llega a nadie no se recomienda no pasa nada da igual la cantidad de suscriptores que tengas así que es una situación bastante triste tendremos que ver que podemos hacer para solucionarlo entre comillas y que mis vídeos puedan llegar a más gente y yo que sé que podéis disfrutarlo a más gente vamos porque esto perjudica tal y como digo a personas como yo que tienen un trabajo aparte tienen que vivir de un trabajo aparte de Youtube y por ejemplo como yo que no tengo mucho tiempo para subir vídeos todos los días ni estar creando sorts todos los días ni estar tan activo en la plataforma así que el algoritmo en ese caso pues te castiga un poco todo esto entendiendo que no estoy diciendo que Youtube sea malo sino que el sistema que hay ahora pues funciona así ¿vale? así que tal y como os decía antes si tenéis algún creador de contenido que os guste mucho sus vídeos tal dejadle un like que parece una tontería pero le estáis ayudando mucho a que su vídeo se recomiende y llegue a más gente si de verdad te gusta un Youtuber pierdes un segundo o dos segundos de tu vida en dejarle un like y no pasa nada aunque entiendo que da pereza aún así yo he pensado una solución para esto Nakamas que ya veréis con el tiempo pero he pensado una solución para poder paliar esto del algoritmo y tal pero bueno después de este tostón y todo lo que he nombrado antes tenemos ahí las 12 como nomina Nakamas ahí las tenéis así que nada te voy a dejar por aquí a la derecha otro vídeo que creo que te puede gustar además de dejarte por aquí la izquierda un botón para que te unas a mi tripulación nos vemos en el siguiente vídeo un saludo Nakamas ¡Gracias!